En la cuadra del pantano Un caballo se ha comprado Su estampa no es muy bonita A muchos no ha gustado Pero la verdad es que todos Con el Cianequi Un caballo Un caballo Un caballo ¡Gracias! ¡2,5! ¡Gracias! 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 ¡Otro! ¡Aliento el camarrado para adentro! ¡Coca! ¡Déjame el camarale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los hermanos lo planearon y decidieron un día Mandaron traer un caballo que tenían en la Florida Y ya nadie le jugaba porque con él no podía Cuando llegó a Nuevo León como el brujo presentaron Era para desquistarlo con el socio lo casaron 24 de noviembre la fecha que señalaron Ese día por la mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!